Muy bien, pues el título, como lo pueden ver en pantalla, el Códice Mendocino y Stuart Dumechik, las Tribulaciones Transatlánticas de dos documentos. Los pueden ver en pantalla, en la parte izquierda tenemos el Códice Mendocino, en la parte mediana, imágenes de este mismo Códice, y en la parte de la derecha tenemos el Histoire du Mexique, un documento que vamos a estar comparando con el Códice Mendocino. Pero antes de iniciar, como estamos en un contexto de pandemia y un contexto también de conmemoración de la caída de México-Tenochtitlán, me gustaría leerles rápidamente un texto que atañe a ambas cosas, digamos en tiempos de pandemia, un texto de indígena, que atañe a lo que eran las pandemias en tiempos perihispánicos y a la población de los indígenas que guardaban una sana distancia. Puede decir el texto así, fue menos los indios de la Nueva España, muy diferentemente de las otras naciones, porque ni buscaban riberas ni costas, ni lugares llanos donde hicieron sus poblaciones, y las que eran lugares altos, ásperos y untuosos, sin orden ni continuación, casa por manera de que un pueblo de mil vecinos venía a ocupar varias leguas de tierra. Decían que la sed de su asiento en tales parajes era para fortalecer contra los enemigos comarcados y al estar tan alejados los unos de los otros por tener cada uno de la cementera a la par de su casa y porque si hubiese pestilencia no se infisionasen estando juntos. Como pueden ver, los nahuas observaban una sana distancia útil en tiempos de pandemia. Aquí tenemos la imagen del Códice Florentino que ilustra lo que acabo de decir. La viruela totomonaliste, una enfermedad letal, una arma letal. Estando los indios en esas ocupaciones en el principio del año 1520, comenzó la pestilencia de las sarampión y vejigas tan fuertemente que murió gran cantidad de gente en toda esta nueva España. Esta pestilencia comenzó en la provincia de Chalco y duró 60 días. La enfermedad, fueron muertos entre los mexicanos, el rey Kuitla Watzin que poco antes había sido elegido, el cual más de 40 días y murieron muchos príncipes o principales y otros soldados viejos y valientes hombres en quienes ellos tenían muro y amparo para el hecho de la guerra que fue esa pestilencia, un mal agüero para esas gentes y buen anuncio para los nuestros, que cuando ya murió la mayor parte de los indios. Pues estamos viendo, como hemos visto en los últimos días, que murieron muchos colegas y amigos y amigas, en este caso, Ana Díaz, quisiera dedicar inclusive esta conferencia a Ana Díaz que nos acaba de dejar hace pocos días, ¿no? También víctima de esta pestilencia que es el COVID-19. Ahora voy a iniciar la conferencia y la fascinación que causó en Europa el descubrimiento y la conquista de México por los españoles suscitó el envío de objetos indígenas manufacturados en oro y plata o muestras de arte plumaria. Primero por los conquistadores y luego por las autoridades virgeniales. Entre estos artefactos nativos, botín cultural cuya visión y manipulación satisfacía la curiosidad de nombres y jerarcas europeos y causaba la admiración de artistas europeos como Albrecht Dürer, figuraban los libros pictográficos o códices. El Códice Borgia, los Códices Vaticano A y B, el Códice Vindobonensis, el Códice Fezroa y Mayer, por la peculiaridad y magnificencia de sus imágenes, fueron muy apreciados. Algunos códices quemados intempestivamente por los frailes en autos de fe fueron relaborados y sus imágenes glosadas por diversas razones. El Códice Bodvónico, el Códice Aubin, el Toda la Maná también de Aubin, el Códice Teledo Revensis y el Códice Boturini, entre otros, son ejemplos de este interés. A una fascinación algo exótica que ejercían los pueblos originarios de esa tierra recién descubierta, conquistada y apropiada, bajo el nombre de Nueva España, sucedió pronto un interés más enfocado, diríamos. En efecto, los frailes intentaban conocer al otro nativo antes que nada para facilitar su evangelización. En cuanto a las autoridades políticas, querían saber cómo se regían los pueblos antes de la conquista, conocer sus sistemas tributarios, las rutas de intercambio comercial y, en última instancia, su idiosincrasia. Ahora bien, cualquiera que haya sido el motivo de su consideración o elaboración, las obras suscitadas por este interés en su gran mayoría atravesaron el Atlántico en momentos distintos de la historia. Los dos documentos que voy a presentar a continuación, el Códice Mendocino y la llamada Histoire du Mexique, traducción al francés y a la vez reescritura en esta lengua por André Tévé, de un manuscrito original en español hoy desaparecido, son pruebas fehacientes de un afán de conocer al otro nativo y darlo a conocer por algunas de las razones antes mencionadas. Dichos documentos, si bien son dos en términos materiales, se desmultiplican virtualmente ya que los originales, a partir de los cuales fueron elaborados, se vislumbran en el panimpsesto de los textos pictográficos y alfabéticos que contienen. En este laberinto documental, unido de Ariadna analítico, permitirá presentir textos anteriores y definir ciertos aspectos de un encuentro de dos epistemes de dos maneras de pensar que presidieron a la elaboración de los mencionados documentos. En el caso del Códice Mendocino, la iniciativa y el diseño del documento fueron españolas. Glosas alfabéticas figuran al pie de los glifos, a la vez que un texto manuscrito en el folio correspondiente a cada lámina, a cada lámina relata lo que las imágenes expresan pictográficamente. La información proviene del testimonio oral de un Tlamatini informante traducido del náhuatl a español, pero la redacción del texto en español con base en dicha información es obra del narrador. En lo que concierne a la historia de Meshik, el documento se desdobla en un texto en francés legible y tangible, traducción y reescritura de otro en español el virtual que se percibe sin embargo en el parincesto del manuscrito. Por sus contenidos, ambos textos remiten a su vez a un original náhuatl proveniente de la oralidad. Se percibe el carácter laberíntico del acceso a este patrimonio histórico mexicano que atravesó el Atlántico. En efecto, las tribulaciones de ambos documentos no fueron simplemente transatlánticas y transnacionales en un sentido geográfico, sino que representaron una verdadera odisea transcultural en cuanto a la traslación de ideas, de maneras de expresarlas y formas de transcribirlas, es decir, que hicieron manifiesto el paso de un mundo a otro si consideramos el tenor y la forma de sus contenidos. En el Códice Mendocino se franqueó un abismo cognitivo al pasar de una episteme a otra, de la inmanencia del pensamiento indígena a la trascendencia de la cognición europea, del náhuatl español y de la imagen al alfabeto. En el caso de la Historia de Mexique, se pasó del español al francés sin que hubiera una zanja entre dos zonas de pensar, distintas en ciertos aspectos pero al fin ambas europeas. Sin embargo, en el documento virtual que se aprende en el panimceso de su traducción y o reescritura al francés, en francés se visplumbran rasgos de la oralidad y de las modalidades de su transcripción al español. Ahora bien, la elaboración de los mencionados documentos implicó actores. El cosmógrafo del rey de Francia, André Tervé, está asociado a este documento, a estos dos documentos, tanto el Códice Mendozino como la evidencia de su firma, como la evidencia de su firma en varios folios del documento como en el original hoy desaparecido. Su nombre que figura en dos folios de la historia de Béchic, son una prueba de ello. André Tervé, voy a hacer una breve sinopsis de su biografía. André Tervé nació en Angoulême en 1516 o 1503, según las fuentes. Muy joven, entró al documento franciscano a instancia de sus padres sin tener vocación religiosa. Le atraían más la lectura y los viajes. Más tarde, llegó a ser secretario del cardenal Jean de Lorraine, arzobispo de Rouen, gracias a quien realizó sus primeros viajes a España y Portugal. Bueno, en términos generales, digamos que André Tervé fue un amante de los viajes y en 1550-51 acompañó al capitán Guillaume Le Tétu en un viaje a Brasil. Esta experiencia le valió ser nombrado por el rey Enrique II, capellán de la expedición de Nicolás Durand de Villaginio en 1555, quien tenía la misión de establecer una base francesa en la bahía de Río con el fin de auxiliar a los marinos normandos que comerciaban maderas preciosas en la región. En esta expedición recogió especímenes de animales, plantas curativas usadas por los indígenas así como minerales. Dio a conocer en Francia el ananá, la piña, el tabaco, el famoso botanista sueco Linné puso el nombre Tevetia a una planta en su honor. En 1556 fue impresa su obra Singularité de la France Antarctique como producto de sus viajes. En un tenor muy distinto escribió una obra sobre grandes personajes de la historia universal la cual tuvo mucho éxito. Tradujo al francés la historia general, fragmentos de la historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Además de su obra de botanista funció como etnólogo. Describió varias comunidades de indígenas brasileños y la cerámica que manufacturaban exagerando sin embargo y agregando toda suerte de extravergancias con el fin de propiciar su recepción por unos lectores europeos ávidos de exotismo. Este rasgo de su carácter se refleja en Lisboa de Mexique por lo que como lo veremos más adelante la obra es a la vez una traducción y una reescritura con un tono épico de un original en español probablemente más descriptivo que narrativo. El Códice Mendozino La elaboración del Códice Mendozino se debió a una apetición del emperador Carlos V hecha al primer rey de la Nueva España don Antonio de Mendoza para que mandara hacer un documento que le informara sobre los nativos del país recién conquistado por razones diversas desde el simple afán de conocer usos y costumbres locales de saber cómo se regían políticamente hasta el deseo sin duda más práctico de conocer el sistema de tributación que prevalecía en tiempos anteriores a la conquista. Siendo Motecuzma II y el emperio mexica los que habían subyugado a gran parte de Mesoamérica conocer el modus operandi de la red tributaria que los mexicas habían establecido y cuantificar el monto de esta tributación permitiría implementar el sistema de imposición que la corona de España estaba preparando. Esta intención es patente en una carta del emperador que el emperador le dirigió al succesor de Antonio de Mendoza el virrey don Luis de Velasco. Os informaréis qué tributos y cuántos y qué valor tenían los que daban a otros principales sus caciques que eran sujetos al Señor Universal y que valdrían en cada año de más de lo que daban a Motecuzma o al dicho Señor Universal. La elaboración de relaciones geográficas sería otra muestra de una investigación motivada por intereses económicos y estratégicos que permitirían a los españoles reforzar los fundamentos del orden sociopolítico y cultural que estaban instaurando. Hablando entonces del promotor del Códice Mendozino don Antonio de Mendoza nació en Alcalá de la Real a principios de 1491 fue embajador de España en Hungría y en 1527 en un viaje a Inglaterra fue presentado al Rey Enrique VIII nombrado Virrey de la Nueva España Sarpó de San Lucar de Barrameda desembarcó en Veracruz en 1535 e hizo su entrada en la Ciudad de México el 14 de noviembre de este mismo año contribuyó al afianzamiento sociopolítico de los españoles en la Nueva España y a su prosperidad con Frank de Sumárraga introdujo la imprenta en México fundó instituciones como el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco en 1536 para la educación de los hijos de la nobleza indígena también el Colegio de San Juan de Letrán y el de niñas auspiciados por él y Sumárraga en un ambiente cultural contó con la colaboración de Juan de Sumárraga primer obispo de México de Alonso de la Veracruz filósofo y promotor de la Real y Pontificia Universidad así como de los frailes nahuatlatos fraile Andrés de Olmos autor de artes de la lengua nahuatl Totonaca y Tene de fraile Bernanillo de San un artífice de la magna obra la historia general de las cosas de Nueva España o Códice Florentino y de fraile Alonso de Molina al autor del vocabulario de la lengua mexicana y castellana y mexicana los tres grandes humanistas se trazaba el Perú en 1551 donde entre otras cosas denunció el maltrato que recibieron los indígenas que trabajaban en las minas del Potosí murió el 21 de julio de 1552 y sus restos mortales se encuentran en la cripta de la caderal de Lima junto a los de Pizarro me parece importante subrayar brevemente algunos aspectos de la existencia del primer virrey don Antonio de Mendoza porque de alguna manera él fue digamos el mecena de este Códice el que facilitó toda su elaboración voy a hablar ahora de las tribulaciones del documento se desconocen la fecha en que se inició la elaboración del documento algunos investigadores sugieren que podría haber sido entre 1540 y 1542 sin dar sin embargo por la base de la siguiente asimismo aduce en 1549 como la fecha en que la flota española lo llevaba a Zarco rumbo a España es probable que los pintores indígenas tardaban varios meses en copiar las dos primeras partes a partir de originales genuinamente indígenas y en componer la tercera lo que es manifiesto es que en 1553 estaba ya en manos de André TV si la pintura del Códice por los Tlacuilos indígenas duró varios meses el lapso correspondiente a la interpretación parece haber sido mucho más corto lo que habría justificado su imperfección un comentario en la parte final del Códice indica lo siguiente lo tiene aquí en pantalla el estilo grosero e interpretación de lo figurado en esta historia supla al lector porque no se dio lugar a la interpretación de ningún vagar y como cosa no acordada ni pensada se interpretó a uso de proceso diez días antes de la partida de la flota se dio al interpretador esta historia para que la interpretase el cual descuido fue de los indios que acordaron tarde y como cosa de corrida no se puntó en el estilo que convenía interpretarse ni se dio lugar para que se sacara en limpio y mando los vocablos y orden que convenía y aunque las interpretaciones van toscas no sea de tener notas sino a la sustancia de las aclaraciones lo que significan las figuras las cuales van bien declaradas por ser como es el interpretador de ellas buena lengua mexicana finalmente el documento debidamente interpretado fue llevado a Veracruz y confiado a un capitán de la nave principal que iba a zarpar rumbo a España la flota fue apresada en el Atlántico por un corsario al servicio del rey de Francia por lo que el mencionado documento llegó a París en vez de Madrid no queda claro como el códice pasó de mano del corsario a la de Andrés de B en 1553 en el escritorio del cosmógrafo del rey Enrique II estaba el códice ya que su nombre figura al lado de la fecha 1553 el códice permaneció en mano de Andrés de B hasta 1587 fecha en que fue comprado por el geógrafo Richard Halcoy que apellían del embajador de Inglaterra en Francia ya en suelo inglés fue objeto de un interés por parte de Sir Walter Riley quien pidió a Halcoy que se hiciera la traducción al inglés de la parte encastellada del documento Michael Locke fue el encargado de la traducción a la muerte de Highcoy el códice pasó a manos de Samuel Purchas quien lo incorporó en su obra Highcoy Dios Postumus or Purchas to Spirit Rhymes publicado en 1625 acompañado con grabados en madera representando imágenes del códice a la muerte de Purchas en 1616 su hijo lo vendió al anticuario y orientalista John Selden John Selden anotaciones de Selden figuran en la página 3 en el folio 1R la primera dice lo que ven en pantalla historia mexicana hispánica con figuris quasi hieroglificis la otra figura al lado de la firma de Tevey es el lema del griego de Selden por arriba de todo la libertad cinco años después del fallecimiento de Selden ocurrido en 1654 Sr. Thomas Burley lo adquirió para la biblioteca boldellana de la Universidad de Oxford en cuyo acervo se integró en 1659 y donde ha permanecido hasta nuestros días el códice permaneció durante un tiempo ignorado hasta que Edward King Lord of Kingsborough lo encontró el códice fue integrado a la monumental obra en nueve volúmenes de Kingsborough llamada Antigüedades de México cuyos primeros siete tomos fueron publicados en 1830 en 1938 apareció la edición James Cooper Cloud en 1979 la de José Ignacio Echegaray y la última edición es la de Frances Verdon y Patricia Riff Anahual publicada por la Universidad de California en cuatro volúmenes en 1992 descripción general del códice el documento en forma de biombo consta de 71 folios hechos de papel europeo y se ha dividido en tres partes una relación de los distintos gobernantes mexicas que se sucedieron en el mando y de sus conquistas desde la fundación de México Tenochtitlán en el año UNOTECPAT hasta el reino de Motecuso Macho Coyotzi es la parte izquierda la primera parte la segunda parte es una lista de los productos tributarios de los mexicas y de los que tributaban con la cantidad de los productos entregados una tercera parte a la derecha un carácter informativo atañe a la vida cotidiana de los mexicas las dos primeras partes son copias de documentos pictográficos indígenas la tercera en cambio realizada a petición de los encargados del proyecto manifiesta ya un mestizaje pero tanto en la iconografía como en la ideología de su elaboración aquí aquí tienen ustedes las tres partes de eso los artífices de la elaboración del códice además del emperador que pidió que se hiciera y el virrey solicitado varios son los individuos que participaron de una forma u otra en la elaboración del códice los coordinadores de la obra tanto españoles como indígenas los pintores tlaxquilos los informantes avesados en la lectura de los códices los intérpretes nahuatlatos los amanuenses que transferían la interpretación traducida todos anónimos todos anónimos participaron también muy probablemente unos frayres a quienes la audiencia de México presidida por Sebastián Ramírez de Fuente Leal había pedido que se hicieran una suma de usos y costumbres indígenas en cuya presencia y cuya presencia por tanto resultaba útil fray de Andrés de Olmos y fray Bernardo de Sahagún podrían haber sido dos de esos frayres en opinión de Frances Bernardo y Patricia Riff Anahual autoras de la más reciente edición en cuatro volúmenes del códice fray Andrés de Olmos habría participado activamente al lado de los indígenas en la elaboración del códice Mendoza por otra parte según Federico Gómez Orozco un español llamado Juan González conocedor del náhuatl habría participado en el proyecto en cuanto a los indígenas un cierto Francisco Hualpuyol Hualcat habría coordinado por parte de los indígenas la manufactura del códice se desconocen los nombres de los pintores y de los informantes voy a hablar muy brevemente de fray Andrés de Olmos que era una persona muy muy conocedor del náhuatl y que podría haber participado en esta digamos en la elaboración del códice del códice mendocino la inclinación que tenía Olmos hacia la torre de ansia le permitía también escuchar con paciencia la voz del vencido que luego seleccionara y transcribiera según los criterios morales y revisos de los milenaristas en cuanto al estilo preconizaba la claridad y si algunos textos como los huevos de lactoris fueron conservados se debe ante todo a la claridad misma de su expresión otros serían objetos en el curso de la transición dirigida por Olmos de reescrituras que intentaran esclarecer ideas Fray Andrés de Olmos era un gran conocedor del náhuatl y es muy probable que hubiese participado no solamente en la elaboración del códice mendocino sino también en la en la la hechura también del del códice a partir del cual se hizo el códice la historia de México vamos a ver el el códice mendocino ahora la primera parte son los señores mexicas y sus conquistas aquí tenemos la primera la lámina uno que es la fundación de México de Tenochtitlán en el en el códice figuran en toda en todo el el códice hay la lámina en la parte derecha en la parte izquierda en el folio que corresponde a la lámina opuesta está el texto en español ahí está esa lámina me permite me voy a permitir leer lo que dice el texto en español de esta lámina comienza la historia y fundación de la ciudad de México fundada y poblada por los mexicanos que en aquella sazón se nombraron Mesitin los cuales el origen que tuvieron de ser señores y de sus hechos dividas breve y sumariamente en esta historia se declara según que por las pinturas y figuras sucedientes van significadas el año de 1320 y 4 después de la venida de nuestro señor Jesucristo los mexicanos llegaron al asiento de la ciudad de México y como les cuadrece el espacio y asiento de ella después de haber muchos años peregrinado en sus viajes de tierras en tierras y en algunas de ellas haber hecho paradas por algunos años habiendo partido de lejanos tierras lejanas tierras en la prosecución de su viaje no habiéndoles contentado en las paradas que habían hecho aportaron al lugar de México esta información no figura en la imagen es evidente que es un Tlamatini un informante indígena que la dio prosigue el texto esta vez más afín a la imagen en la cual sazón estaba todo anegado de agua con grandes matorrales de enean que llaman tuli y carrizales muy grandes a manera de bosques tenía todo el espacio del asiento una encrucijada de agua limpia y desocupada de los matorrales y carrizales la cual encrucijada era de manera de asfa de San Andrés lo que vemos en pantalla según que en lo figurado hace demostración y casi en el riñón y medio del espacio encrucijada hallaron los mesitin una piedra grande o peña y florido encima un tunal grande en donde un águila caudal tenía su manida y paso según que en el espacio de él estaba poblado de huesos y aves de muchas plumas de diversos colores y como todo el espacio hubiesen andado y paseado y la higien fértil y abundante en casas de aves y pescados y cosas mariscas con que se poder sustentar y aprovechar en sus granjerías entre los pueblos comarcanos y por el reparo de las aguas que no les pudiesen sus vecinos empecer y por otras cosas y causas determinaron en su peregrinación no pasar adelante y así determinando de hecho se hicieron fuertes tomando por murallas y cercas las aguas y emboscadas de los tules y carrizales y dando principio y origen de su asiento y población fue determinado por ellos nombrar y dar título al lugar llamándole Tenochtitlán por razón y causa del tunal producido sobre piedra porque Tenochtitlán interpretado en la zona castellana donde dice el tunal producido sobre piedra y aquí vemos la lectura ya más más precisa de la lámina el ejército mexicano trujo por caudillo diez personas son las que vemos en todas en todas las partes de aquí de la imagen nombradas que asimismo en lo figurado hacen demostración las cuales habiendo hecho su asiento eligieron por su cabeza y señor a Tenocht para que los gobernase como persona especial para ello en quien concurrían partes y habilidades para ejercer señorío y los demás caudillos que fuesen como lo fueron sus hacedores y capitanes de las demás gente popular y en el discurso de su población habiendo pasado algunos años multiplicando su gente asimismo fue nombrado la ciudad de México nombrado y derivado de los mexicanos nombrándose el lugar y asiento de mexicanos y como la gente se hubiese en algo aumentado como gente osada y belicosa dieron principio a sus ánimos en prevalecer sobre sus vecinos y así por fuerza de armas lo manifestaron en que sometieron por sus vasallos y tributarios a dos pueblos comarcanos de México nombrados Coluacán y Tenerucán que vemos en la parte inferior de la imagen que asimismo parece y hace demostración por lo figurado con lo cual pasó en el discurso del señorío de Tenerucán que fueron 51 años y al remate de ello murió aquí lo que estamos viendo es que el que escribió que redactó este texto estuvo comentando lo que estaba en la parte derecha del documento pero es evidente que esta información fue aportada por un informante un Tlamatini ciertamente que hablaba náhuatl cuyo testimonio fue traducido y aquí vemos que el español que escribió este texto lo digamos a partir de la información provista por el informante redactor realmente en buen español de una manera bastante narrativa este texto aquí vemos lo que acabo de leer está aquí en este folio que estaba junto con la lámina 1 ahora no tenemos una idea de lo que había aducido el informante indígena pero aquí tenemos los textos que estuve yo leyendo ahorita y esta imagen fue leída según me parece por un indígena de esta manera aquí está cuando llegaron aquí a Tenochtitlan entonces sólo tú la eres entonces sólo cañaverales allí sufrieron 50 años entonces no tenían gobernantes entonces se regían por sí solos los mexicas dos casas Coluacán Tenayucán y aquí están las conquistas que hicieron los mexicas Coluacán y Tenayucán sólo dos lugares eso es es un texto que viene como lo pueden ver en la parte inferior de la línea de los soles en un análisis que publiqué en el estudio de la cultura Nahuatl número 40 pienso haber demostrado que ese texto que ven ustedes en pantalla es la lectura no solamente del original a partir del cual se elaboró el Códice Mendocino sino la lectura de la imagen que acabamos de ver hace un momento esa imagen la lámina siguiente tiene otra lectura también pueden ver aquí el reino de Acamabichli y aquí los los cuatro pueblos que son los que conquistó por fuerza de armas Acamabichli durante el tiempo que fue señor de México las cuatro cabezas arriba contenidas y figuradas significan los que cautivaron las guerras los cuatro pueblos los cuales les cortaron las cabezas eso es el texto en español que glosa la imagen y en la parte de la izquierda viene el texto siguiente el año de 1377 en el dicho pueblo en gobernación sucedió Acamabichli durante su señorío por hecho de armas ganó y conquistó los fueros contenidos y en ellas nombrado que son como Nahuatl Miskic y Chochimil con los cuales fueron tributarios reconociendo los años que vivían en el dicho Acamabichli en el dicho señorío por ejercicio e inclinación tener muchas mujeres e hijas de principales de México el dicho señorío tuvo discurso de 21 años al cabo de los cuales murió y pasó de esta presente vida es el comentario que figura en la parte al lado de la parte que está puesta a la lámina y aquí está una lectura también de la misma imagen llegamos aquí aquí están sus conquistas conquistó Xochimilco Cuitláhuac Miskic Conáhuac en cuatro lugares conquistó a la gente Acamabichli ciertamente el texto en Nahuatl la información que el informante proporcionó y que fue traducido ciertamente unos clamatínimes estaban digamos dando más información acerca de lo que estaban viendo en el lo que los pintores habían pintado por lo que en este caso estaba digamos el narrador bueno el que el amanuense estaba escribiendo estaba redactando digamos en función de lo que le decía el informante estaba redactando lo lo que seguía ¿no? Bueno aquí tenemos otro texto no lo voy a leer porque tenemos poco tiempo sería un poco lo mismo con la digamos esta imagen que viene que es el de Chimalpopoca después de Wittiliwit Chimalpopoca aquí vemos que estuvieron rompiendo o sacrificando a varias personas en este caso ¿no? Las glosas de estas cabezas significan cinco personas que fueron muertas por los de Chalco y lo que viene lo que viene abajo de la derecha sería eso esta figura sin la parte de los naturales de Chalco que se rebelaron contra los mexicas los mexicanos haciéndoles daño y quebrantarles cuatro cánovas con la piedra que tienen en las manos y más cinco personas que mataron en dicha de Bellón aquí es la la glosa en español de esta lámina después viene digamos la de Iscoat no voy a pasar todas las las láminas que son varias pero donde figura el Tlaxoani aquí por ejemplo Iscoat y sus victorias aquí pueden ver algunos glifos como Koshimalpan y Tleshimaloyan por ejemplo que tienen el mismo glifo y que corresponde a dos ciudades distintas lo que muestra digamos que en un momento dado un mismo significante remitía a un significado distinto en cada en cada ejemplo aquí el señorío de Motekuzuma y Luhicamina con sus victorias aquí vemos a Shayakat con en la parte de arriba pueden ver el templo y Mokiwish que se lanza de lo alto del templo es cuando Shayakat conquistó Tlatelolco aquí vemos unos glifos también el Okoyakak pueden ver aquí Okoyakak quiere decir Yakak en la orilla de los okotes de los pinos Yakak también es nariz por eso tenemos este árbol con la nariz es Okoyakak aquí tenemos Kuitlachtlan el lugar que es Puebla ahora lugar de cuero Poshkautlan donde sea Poshkawa donde se humedece las cosas a Willisapan a Willisapan lugar de Placer que es Orizaba hoy en día y Tlaolan pueden ver aquí lo que voy a subrayar aquí es que por ejemplo tenemos Tlan Tlan y no hay los dientes como lo vamos a ver en la parte final de esta primera parte del Códice Mendoza seguimos con Tizok pueden ver el grifo de Tizok que es una piedra debe ser una piedra perdón que está siendo sangrada y aquí estábamos comentando que no se ponían de acuerdo los sabios en cuanto a ciertos glifos aquí tenemos por ejemplo dos glifos que parecen haber sido intervertidos porque en la parte de Miki Tlan debería ser en la derecha y Miki y Miklan a la izquierda porque tenemos aquí a un Miki muerto que es un huasteco porque está desnudo y por también la nariz agujerada y el peinado tenemos aquí debe ser Miki en la parte de la derecha tenemos un bulto mortuario con un frijol un frijol Yetl el de la derecha debe ser Miki Yetlan y el de la izquierda Miki Yetlan seguimos con la Huitzot y sus victorias y aquí Motekusoma Shokoyotin es la última lámina en la parte de la la parte inferior pueden ver los tres años de la conquista C.A.K. Tometekpat E.Y.K. C.A.L.I. 1 caña 2 pedernal y 3 casas El segundo la segunda parte es registro de tributos donde vemos aquí por ejemplo vemos lo que tributaba Tlatelolco en la parte inferior a la derecha con K.A.K. Tlatelolco Miki a los señores de México y Tlatelolco a Shaya Cat y pueden ver que son en la parte de arriba pueden ver digamos pulque bueno podemos ver mantas vemos también trajes de guerreros y escudos aquí también en la parte de la izquierda tenemos en la parte vertical todos los pueblos con sus glifos toponímicos y corresponden en frente de cada de cada pueblo figuran la cantidad de mantas por ejemplo la pluma lo que parece una pluma son 400 la bandera son en este caso son 20 aquí por ejemplo tenemos abajo los pueblos dos contenedores donde hay en la parte de izquierda frijolitos y en la parte de la derecha tenemos maíz aquí los los glifos aquí estamos en este mismo contexto vemos Tizayocan lugar de Tizat lugar de Gis donde tenemos la Tizat que se representa con puntos y Yao digamos Yo en este caso que es Yao Ir en Nahuatl que está siendo representado por unos pasos unas huellas y tenemos Tizayocan Yao y Itzocan Itzocan que es el lugar de lugar digamos donde hay obsidiana y aquí tenemos y aquí tenemos la obsidiana Isli que tenemos un cuchillo de obsidiana y Ochkan que sería el camino de obsidiana aquí tenemos también unos pasos para que vean que digamos las huellas remiten en un caso a Yao Yo en este caso Ir y en el segundo a la derecha Ochli camino lo que muestra que un significante como las huellas remiten a distintos significados Bueno aquí siguen las las mercancías aquí tenemos trajes de guerreros en la parte inferior vemos también los dos contenedores ahí los cuascomates vemos también una bolsa de chiquipiri de papel ocho mil hojas de papel y jícaras en la parte inferior varias jícaras cuatrocientos con la pluma que está en cada una de ellas que significa que son cuatrocientas para cada una aquí también un glifo yo creo que el Códice Mendocino fue influenciado en los tajuelos del Códice Mendocino fueron influenciados por el espíritu alfabético que los rodeaba aquí por ejemplo es Agüehuepan sería el lugar del Agüehuete y tuvieron pusieron un árbol lo vemos aquí el árbol pero pusieron también el tambor el huehuete para reforzar digamos fonéticamente un glifo aquí seguimos con las mercancías son toda esta parte central son las los que tributaban aquí los pueblos aquí de Yohualan por ejemplo en la parte de la izquierda Yohualan que es iguala Atenanco Chiracachapa Teloloapan Ostomad Ixcateopan Coetzalan aquí pueden ver aquí las hartas de Tejade que quedaban también pellas de copal y también así jarros 20 las banderas que están sobre todo los jarros que vemos que son de miel significa 20 aquí arriba Cihuatlán Colima y todas las mercancías que tienen que tributar estos pueblos de la izquierda a los mexicas o a los de la triple alianza La tercera parte estas dos primeras partes eran copias de códices tanto la parte digamos de las conquistas de los señores como la matrícula de tributos y la tercera parte fue pedida ciertamente a instancias de quizás de los coordinadores y quizás del mismo don Antonio de Mendoza para saber cómo vivían era la vida cotidiana aquí tenemos la primera lámina que corresponde a todo eso la parte de arriba estamos viendo el nacimiento y el bautismo en ese caso de una criatura y aquí el texto que tenemos en el folio que está frente a esta imagen es lo siguiente en pariendo la mujer echaba la criatura en su cuna según que está figurada y al cabo de cuatro días que era nacida la criatura la partera tomaba la criatura en brazos desnuda y sacaban en el patio de la casa de la parida en el patio tenían puestos juncias que llaman tule encima de un librillo pequeño con agua en donde la dicha partera bañaba a la dicha criatura y después de bañada tres muchachos que están sentados junto a dicha juncia comiendo maíz tostado envuelto con frisoles cocidos que llamaban el manjar Ishikwe el cual manjar o pasa poniendo a los dichos muchachos en el libillejo para que los comiesen y después de dicho baño o laboratorio la dicha partera avisaba a los muchachos a voces nombradas poniéndole nombre nuevo a la criatura que así habían bañado y el nombre que le ponían era cual la partera le quería poner y al principio de cuando la criatura sacaban a bañar si era varón le sacaban con su insignia puesta en la mano de la criatura y la insignia y él era el instrumento con que su padre de la criatura se ejercitaba así como del arte militar u oficios así de platero como de entallador u otro cualquier oficio y después de haber hecho lo dicho la partera metía a la criatura de su madre y si la criatura era femenil la insignia con la que con que la sacaban a bañar era la rueca con su uso y su cestilla y un manojo de escobas que eran las cosas con las que se había de ejercitar teniendo edad para ello y el ombligo de la criatura varón con una rodela y flecha sin insignia con que la habían sacado a bañar lo ofrecían a la parte del lugar donde se ofrecía guerra con sus enemigos en donde lo enterraban debajo de tierra y lo mismo de la muchacha su ombligo lo enterraban debajo del metate piedra de moler tortilla después de lo dicho al cabo de 20 días los padres de la criatura iban con la criatura al templo o mezquita que llamaban calmeca y en presencia de sus alfaquíes presentaban la criatura con su ofrenda de mantas y masteles y algunas comida y después de criada la criatura por sus padres teniendo edad entregaban entregaban la criatura al alfaquí mayor de dicha mezquita para que allí fuese enseñada para que después fuese alfaquí y si la criatura sus padres determinaban de que teniendo edad fuese sirviese en el arte militar desde luego ofrecían la criatura al maestro haciendo promesa en ello el cual maestro de muchachos mozos llamaban teachkau o teputlacto el cual ofrecimiento hacían con su presente de comida y otras por celebración y enciendo la criatura de edad la entregaban al dicho maestro eso es lo que estamos viendo aquí la parte de arriba el bautismo de la criatura y en la parte central bueno de abajo el ofrecimiento digamos la consulta que tenían con el digamos el jefe del calmeca aquí pueden ver las palabras en árabe alfaquites mezquitas que vemos en esas partes del códice y después viene ciertamente vemos el estilo ciertamente que fue pedido por los españoles que hacían por ejemplo a los tres años a los cuatro años a los cinco años que hacían con el muchacho y la muchacha esta manera de proceder me parece que es una perspectiva ciertamente española y no había un códice de este tipo digamos todas las costumbres los usos y costumbres eran tradición oral no había un digamos un un códice como ese que decía que a los tres años tenía que darle la mitad de una tortilla por ejemplo y que a los cinco años tenía que a los seis años tenía que ayudar a su padre en el mercado y los castigos que había por ejemplo en esta parte y tenemos aquí los textos que corresponden a todas estas partes los textos en español que vienen en la parte que está que corresponde a la lámina aquí vemos la cuando van a la alcalmeca con el telpochcali en la edad y luego a los 15 años que se pueden casar en este caso vemos el matrimonio y aquí vemos varias imágenes que nos hablan de la vida cotidiana de de los mercaderes de los guerreros en este caso con rangos distintos aquí vemos los que tienen un prisionero varios prisioneros tres cuatro con los atavíos en la parte de abajo vemos a los generales las autoridades militares y sus bellísimos atuendos y aquí también elementos digamos narrativos pictográficos cuando un cacique mandaba matar por ejemplo los comerciantes mexicas pues eran castigados como lo pueden ver en la parte de la izquierda se lee de abajo hacia arriba en este caso fueron mercaderes mexicas que fueron muertos por unos caciques y entonces aquí vemos que está siendo estrangulado el cacique que mandó matar a esos comerciantes aquí tenemos el palacio de Moctezuma y dentro de todo el contexto de la del del códice tenemos la perspectiva la perspectiva es algo que fue introducido en la imagen por los por los españoles en este caso porque no había perspectiva en el mundo prehispánico vamos a volver a verlo aquí bueno esta es la parte la parte digamos la penúltima lámina de esta parte etnográfica donde vemos todas las profesiones todo lo que hacían digamos los talladores y los alumnos es el maestro y el alumno y aquí vamos a empezar a considerar un digamos los glifos y lo que me parece que fue la influencia del del mundo español digamos del espíritu alfabético que prevalecía en este contexto de la elaboración del códice mendocino el tlaxcuelo el pintor aquí por ejemplo tenemos atlacuiguañan atlacuiguañan lo que soy lo que soy tacubaya y atlacuiguañan el significado de atlacuiguañan es el lugar donde los mexicanos recibieron como lo pueden ver aquí recibieron el atlac lo pueden ver en la izquierda la mano con el lanzadardo y en el códice mendocino tenemos un un jarro con agua atlacuiguañan 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 y cuiguañan que sí es el la forma impersonal de tomar ese lugar donde se toma el agua en ese caso entonces aquí sí tenemos un un yato porque el sentido de ese es el lugar donde los mexicanos recibieron el atlac el arma letal que tenían ellos y no el lugar donde se toma agua es muy probable que aquí el criterio fuese fonético les pareció que era más indicado digamos poner agua con un jarro lo que es también atlacuiguañan porque quiere decir lo mismo en este caso que poner digamos lo que sería el atlac ¿no? aquí Tlantli también yo creo que también en este caso es una influencia de una hubo una recrudescencia de los glifos de los glifos fonéticos aquí huehuetlán por ejemplo huehuet es anciano pueden ver la cara del anciano en este caso y tlán que es el locativo en todos los opónimos que vimos antes el tlán era implícito ¿no? era implícito el tlán todos esos elementos eran implícitos y aquí los tenemos tlantli en nahuatl quiere decir diente y pueden ver que está un diente aquí en Iztatlán por ejemplo lugar de sal tenemos el disco con unos puntos que remiten a la sal y tenemos aquí los dientes que remiten a tlán huistlán también en este caso una espina huistli más dientes había determinativos también en el caso de Coyoacán que viene también está en el Códice Mendocino este animal que es el coyote se podía confundir también con un perro un lobo un perro un lobo entonces lo que hacían era poner un determinativo fonético aquí ven el agujero que hay en medio del coyote y en nahuatl coyoni coyonqui agujerado permitía digamos al que leía el grifo no leer squinkly no leer cotlashly sino leer el coyote porque sabían que empezaba con Coyo era el coyote y me parece también que eso podría haber sido una influencia del del mundo europeo aquí también tenemos un elemento que ayuda a la lectura de de coaxlahuacán este pueblo donde fue ejecutado atonal aquí pueden ver el grifo de atonal el grifo antroponímico que es atl y tonali que son cuatro circulitos y el grifo que es en los pies del personaje que es coaxlahuacán ahora bien podría haber la tierra que está abajo en vez de islahuacán podría leerse tlali por ejemplo el coaxi está claro es la serpiente pero para que para digamos determinar la lectura de coaxlahuacán pusieron unos ojos isli que orientaban la lectura en este caso ahora había rebus también y eso es el rebus es claramente una influencia del español aquí en la parte derecha tenemos el ladrón en este caso el ladrón que está en el acto de robar y en la parte izquierda tenemos un rebus tenemos una persona un ladrón ichcheki que está siendo apedrado apedrado y aquí vemos que tenemos unos hilos ichli y una navaja de obsidiana que está cortando el hilo tenemos ichcheki el rebus es como cuando decimos por ejemplo soldado pintamos un sol y un dado tenemos soldado es algo que es totalmente fonético que nada tiene que ver con la iconografía náhuatl prehispánica y aquí la perspectiva yo creo que es importante ver que la perspectiva no solamente es una manera de pintar pero también es una manera de pensar en la perspectiva se pasa de una bidimensionalidad del terrar pictórico productor de formas a una tridimensionalidad la cual da una impresión de profundidad esta mentira perspectiva permite liberarse de la bidimensionalidad estructurante y lograr una distanciación tridimensional de la materialidad concreta en otras palabras el pintor que utiliza la perspectiva trasciende los apoyos materiales de su expresión artística hacia el referente la trama formal productora del sentido se subordina entonces a la realidad objetiva del acontecimiento hecho referido y ve asimismo la fuerza estructurante de su discurso pictórico singularmente mermada al volverse la imagen de una realidad exterior a nivel más generalmente cognitivo representa un alejamiento significativo del sujeto conocedor en relación con el objeto por conocer y una reducción sustancial de la opacidad discursiva sensible del medio de aprehensión cognitiva de la realidad en aras de su referente la objetividad del elemento referido se acentúa determinando asimismo un nuevo discurso y nuevos métodos para acceder a su verdad para reducir su presencia fenoménica esquemas cognitivos de aprehensión de la realidad con la perspectiva el discurso cognitivo se vuelve más transparente menos intrincado pero de cierto modo también más pobre eso sería digamos la parte digamos de este primer documento el códice mendocino un códice que me parece que es el lugar de un encuentro de dos mundos donde el interpretante el español no comanditado por el virrey don Antonio de Mendoza bueno encargado también de todo eso por el mismo emperador Carlos V y todo un equipo de amanuenses de traductores de navatlatos de pintores que estuvieron trabajando durante varios meses ciertamente y luego discutiendo la manera de digamos de explicar y de glosar de glosar todo este elemento aquí pueden ver donde los textos en español están en cada parte de la imagen como lo vimos a lo largo de todo el códice eso sería el códice mendocino pasamos ahora a la historia de México historia de México traductores de español tenemos André TV es un texto que fue digamos elaborado a partir de un texto ciertamente en español que llegó a manos de André TV el manuscrito intitulado historia de México por André TV entraña potencialmente dos documentos uno palpable legible el texto en francés a la vista otro invisible virtual pero también legible el original en español que se vislumbra en el parincesto del texto en francés en efecto la historia de México es la traducción la reescritura o la composición hipertextual de un original en español que atravesó el Atlántico quizás en la misma nave que el códice mendocino a mediados del siglo XVI a diferencia del texto en francés aprehensible mediante una simple lectura el acceso al original en español requiere pasar por un también filológico translingüístico el cual deja presentir aunque de manera borrosa las circunstancias que presidieron a la recopilación de la información que contiene en términos teóricos según los planteamientos de Gérard Jeunet el texto de la historia de México es el hipertexto del original en español que subyace o hipotexto el cual a su vez es el hipertexto del testimonio en náhuatl que adujeron los informantes indígenas el estudio se sitúa en la corriente del análisis literario conocido como genética de los textos y no cabe evidentemente en el contexto de nuestra aproximación de aproximación descriptiva el manuscrito es un manuscrito que viene con dos partes y la segunda parte está el documento llamado en la primera parte estaba la traducción por André Tevez de la historia general y natural de las indias de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés el título del texto y complejo del texto es Historia du Mexique Traduida en Español el hecho de que la mención traduida en Español haya sido tachada sugiere que una rectificación que atañe probablemente al hecho de que no se trataba de una traducción en el sentido estricto de la parada sino de una reescritura con base en un texto original en Español es probablemente la razón por la cual se tachó digamos esta parte de la frase Eduardo Jean atribuye esta rectificación a un cambio en el orden de las materias cuando el texto fue integrado a su obra Cosmología Universal registrado con la referencia 19.31 Aristote de Mexique es resguardada en la Biblioteca Nacional de Francia Eduardo Jean publicó el texto en el Jornal de las Fuerzas desamericanistas en 1905 ahora bien las tribulaciones de las tribulaciones del documento aquí tenemos tenemos la historia de Mexique está resguardada por donde se ve hasta su muerte en 1590 en 1575 fue integrada a su Cosmología Universal con un cambio en los capítulos según Eduardo Jean a la muerte de TV el manuscrito fue adquirido por el el canciller de Francia Pierre Seguier tan coleccionista de Incunables cuya biblioteca fue sin duda una de las más importantes de Francia en el siglo XVII contaba de 34.000 volúmenes el documento permaneció en la biblioteca del hotel particular de Pierre Seguier hasta su muerte el 28 de enero de 1672 muerto del canciller su viuda se quedó con la biblioteca hasta su propia muerte en 1683 su venta pública en 1686 disperso los libros impresos de su biblioteca en cuanto a los manuscritos entre los cuales figuraba la historia de Mexique fueron heredados por el duque de Coen quien los leyó a la bella de Saint-Germain-des-Prés en la fecha que están viendo durante la revolución en 1794 la biblioteca fue saqueada el historial de Mexique junto con otros manuscritos que habían pertenecido a Pierre Seguier fueron entregados a la que es ahora la biblioteca nacional de Francia donde el documento se resguarda hoy las tribulaciones entonces del original en español porque el lixo de Mexique es la traducción y la reescritura de un texto que atravesó el Atlántico el documento que atravesó el Atlántico fue el original en el cual se vive en el paninceso del texto en francés en uno de los capítulos el año 1543 correspondiente a la redacción se deduce de un comentario de narrador en cuanto a la fecha fundacional de México que pone en el texto 1321 lo que ven del mundo a 322 22 1321 322 son 200 de hecho pero bueno 222 están 1543 lo que nos indica que el documento una parte del documento original en español fue redactado en 1543 se desconoce la suerte del documento desde su salida hasta la fecha en que salió si estuvo en la misma nave en la misma flota española que llevaba el Códice Florentino si llegó a manos de André TV por el mismo conducto via unos corsarios o si llegó a España por otro camino antes de llegar a Francia el contenido aquí lo dejé en francés de los primeros fundadores de Descoco Villaville a Ocho Leguas de México de las Barbas del Sol y como este tuve de las Barbas del Sol y de la venida de los mexicanos en este caso sería la traducción de los mexicanos de su camino del origen de este nombre Mexique el pacto que hicieron los otomíes con los de México de la venida de los de Colua de la costumbre de contar los años y de la fundación de México de la opinión que ellos tenían de la creación del mundo y de sus dioses de la destrucción del mundo y de los cielos de la segunda creación del hombre y del vino de la creación del sol según los de Texcoco de la creación del mundo según los de Chalco de un ídolo llamado Quetzalcóa de su origen obra y tiempo que reinó de la venida de Escatlipoca Tula y como hizo huir a Quetzalcóa ahora algo interesante sería el origen de la palabra Mexique según André Tévere viene en el capítulo 3 de la venida de los mexicanos de su camino o viaje desde el origen de este nombre de México y sería lo siguiente vamos a pasar directamente a la traducción a la palabra Mexique México no es la palabra de los indios pues los naturales de este país y hay gente que continúe dicen Eshik solamente esta palabra Mexique entonces donde puedo comprender esta compuesta de tres Met quiere decir árbol Eshik o Eshik que quiere decir cosa que por abajo por abajo echa viento y que quiere decir de porque su costumbre es cuando le preguntan del lugar de donde son y quieren decir yo soy de París dicen yo soy de soy de soy de París de como pues el lugar de donde salieron se llama Eshi andando por un lado Met y por el otro que quiere decir de se hizo Mexique esta etimología singular del topónimo en la análisis gramática largo simplista de lo que le pareció un genitivo y el hecho de que el ejemplo se construye con París hacen pensar que el autor de esas niñas no es Fray Andrés de Olmos gran conocedor y hablante del náhuatl y donde todas las fuentes manan y autor de un arte de la lengua mexicana en 1547 sino el propio TV el que no quiere decir de ya que no había preposiciones en náhuatl y tampoco es stricto sensu un genitivo si bien expresa una pertenencia la forma posesiva en náhuatl para yo soy hijo de Pedro por ejemplo yo soy Pedro su hijo sin embargo la indicación de que se pronuncia tan brevemente la M que se omitió al transcribir la palabra proviene sin duda de un español conocido de la lengua náhuatl en este caso Olmos o Molina el acento sobre la vocal E de mexic así como el tono agudo tendría a aliviar la pronunciación de la consonante bilabial M TV no tenía conocimiento de la lengua como para detectar esta particularidad por otra parte la expresión chos o sea que por abajo echa viento que traduce exico es singular echar viento en náhuatl es ejeca en tiempo pretérito ejeca o a veces escrito ejeca es probable que el autor del texto en español habiendo oído la palabra ejeca o ejeca enunciada por un informante indígena haya escrito ejeca es más probable que una grafía descuidada del manuscrito en español y por tanto difícil de pariografiar haya sido mal descifrada por alguien que no conocía la lengua ahora bien en ese documento tenemos referencias a un documento pictográfico es interesante porque en el parincesto del texto en francés tenemos unos elementos que nos hacen pensar que el documento original en español fue leído a partir de un mapa una carta el primer mapa que ellos tienen del comienzo es que casi totalmente borrada de tal suerte que a duras penas se puede leer lo que está escrito ahora bien el original en español se ve también se siente más bien en la paleografía una mala paleografía del texto por ejemplo el grafema U es confundido con el grafema N por ejemplo Tlalocatentli en vez de Tlalocatentli Mictlantentli en vez de Mictlanteutli Tlalocatentli Tlalocatentli Tlalocateteutli la cedilla por ejemplo nunca se pone aquí una Tezcachipoca y Gin Silopocele en este caso el primero y el último Tezcachipoca y Silopocele aunque ortografiados son mal ortografiados son dioses mientras que el caso de Ijin posiblemente un error de percepción y de transcripción sería la consolidación de coordinación Iwan y fue considerado como el nombre de un dios por eso la coma aquí la mayúscula quizás debido a un desafortunado mayúscula es probable que el informante haya dicho Tezcachipoca Iwan que quiere decir I Huichilopocele es decir Tezcachipoca y Huichilopocele y que la primera transcripción haya yoxtapuesto los tres vocalos nahuas como si se tratara de tres dioses otra posibilidad sería que Ijin y la coma que sigue hayan sido primera parte de Huichilopocele Ijin Silopocele si consideramos el hecho que el gafema U fue confundido con una N obtenemos Iyu y tal vez una metátesis Iwi que daría Huichilopocele en ambos casos en una transcripción que podría haber sido la última la conjunción Iwan o la sílaba Iwi fueron percibidas como el nombre propio de un dios aquí también vemos un problema porque se supone que este ve el que hizo la traducción y la reescritura porque es una traducción ciertamente no del todo fiel al original pero aquí tenemos algunos indicios que nos muestran que es probable que el traductor no haya sido francés sino español un español que no conocían del todo bien la lengua francesa por ejemplo aquí en él decía Dexia 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 es sin duda la ortografía de Deja ya escrita de esta manera esta ortografía poco ortodoxa aún para el siglo XVI connota una pronunciación que podría ser la de un español en efecto el grafema corresponde frecuentemente a una consonante explicativa para tal en la transcripción de los textos en náhuatl por ejemplo aquí en vez de y dividen dividen chacun de estos hay cuatro abdomadas la traducción francesa conserva el término abdomada a falta de un mejor término maison de una de S la A de una en lugar de une con la creación del mundo como el conto se dice mayor en la traducción literaria de mayores y sé en este caso en español su de ellos se sus pero el francés debe ser su de ellos sería un error de traducción que un francés no podría haber cometido y que en español digamos podría haber aplicado la regla del posesivo en plural sus poniendo c pero c en francés es sus de una sola persona no de varias de la venida mexicanos un voyage exactamente de su chemin de la venida de los mexicanos de los mexicanos de su camino o viaje pero el su de ellos sería leur como figura entre el paréntesis no es un pastri que significa gran libro es probable que el original en español ha figurado una pastri y que el transcriptor o traductor haya considerado el vocablo náhuatl a pastri le brillo o librillo como el artículo indefinido una y haya escrito una pastri gran libro el término en español librillo o libillo corresponde al vocablo náhuatl a pastri un recipiente el traductor pensó que se trataba de la palabra libro con el sufico diminutivo y la pronunciación librillo era común en español el siglo XVI la palabra aquí traducida por lumiere es sin duda lumbre que significa fuego pero cuya etimología también se compone con la luz al umbral tlet en náhuatl de hecho significa fuego la expresión ancien fis es la traducción literal de un hijo suyo digamos que sería un calco del español en ese caso y dicen también que texca hablaba por los hombros el término epol fue relacionado con el vocablo espalda sin embargo epol significa hombros en francés la relación fonética de espalda y epol podría haber provocado el error de un traductor que no estaba totalmente familiarizado con la lengua francés y náhuatl se sacrifica con la lengua se piquen a menú la vocación adercial a menú está calcada en el español a menudo y a menú no está en el vocabulario francés del siglo XVI tampoco y como el filosof y el que no había razón de rien la expresión de la expresión en francés daría lugar a confusión ya que puede significar que no cuidaban nada la expresión corresponde verosimilmente al español esos tuvieron seis hijos y una hija estableciendo genéricamente la diferencia del sexo el término español hijos masculino pero epiceno denota la diferencia de uno ya sean niños o niñas pero puede igualmente solo refierirse a los hijos del sexo masculino el traductor por lo tanto cometió el error al escoger el francés enfant en vez de garçon otra palabra que podía distinguir los sexos el acento sobre la letra A de Guzmán por ejemplo corresponde a la ortografía española ahora se ven también en el parimpsesto del texto se ve digamos se nota el interrogatorio que fue hecho por si es Olmos Olmos si no es otro fraile de San Francisco a los informantes en cuanto a la creación del mundo como ellos cuentan después de que las aguas hubiesen pasado por arriba de la tierra que ellos dicen que no no había sido destruida el otro dicen pero no saben cuánto tiempo hay pero todavía les parece y la cuarta el nombre de este primer hombre no saben y había ya agua la cual no saben quién la creó y ellos entendían que había habido cuatro edades pero no saben bien cómo declararlo y la cual decían que habían hecho las estrellas el sol y la luna pero no saben en qué año fue eso aquí vemos claramente que el narrador está explicando digamos dando cuenta de lo que los informantes sabían o no sabían la hipótesis que tengo es que el texto fue traducido al francés por en español y digamos recreado enmendado por TV con base en la traducción reescrito se corrigió de lo anterior que en español podría haber traducido la traducción utilizada y enmendada por TV al momento de reescribir el texto de una manera más épica que correspondiera a su inspiración propia y a la explicación de los lectores franceses del siglo XVI bueno aquí tenemos es imposible leer todos los textos pero en relación del texto en francés con fuentes en náhuatl en español este texto por ejemplo esta parte esta parte que habla de unos de unos de unos huastecos que está en en Aztlán aquí la tenemos en en un texto en náhuatl que podría haber sido digamos uno de los que fueron recopilados por eventualmente Olmos en y consignados en su en su documento aquí es el documento que está aquí en francés digo en español la narratividad Mexique dice por ejemplo este texto me parece bastante sospechoso porque dice Mexique es el es el la cabeza de la principal ciudad de la nueva España arzobispado donde el virrey y el paramento se tienen y por tanto está sentada en medio de la nueva España porque es el mejor lugar que hay en todo este país es evidente que si fuera Olmos que hubiera escrito esto es imposible que lo hubiera escrito para un español porque todos los españoles si sabían donde quedaba México es evidente que en este caso esteve el que escribe ese tipo de digamos de metatexto en este caso y también vemos que hay cuando dicen por ejemplo había una fuente tan bella con tan buena agua que nunca había visto y no creía que había en el mundo es una manera muy épica muy narrativa de sorprenderse digamos de maravillarse delante de algo y también Yuska es esta provincia nombrada Culiacán la cual sin falta es la más fértil que nunca vi que nunca hubo en el mundo que está a 200 lenguas de México hacia el occidente no muy lejos de la mar del sur donde Núñez Guzmán estuvo cuando llegó a la Nueva Galicia cuando conquistó la Nueva Galicia y aquí tenemos unos textos con la mediación de Mendieta tenemos la obra de Olmos que parece que fue Antigüedades Mexicanas se perdió y es muy probable que Lisoard y Mexique que por lo menos el digamos el original en español a partir del cual TV escribió Lisoard y Mexique haya sido una obra de Olmos que estaba incluida en sus Antiguades Mexicadas documento que está perdido hasta ahora y aquí tenemos varios textos no tenemos tiempo de leer todo eso de comparar pero a través de la obra de Mendieta en su prólogo Mendieta nos dice que su obra la historia eclesiástica indiana fue digamos muchos de los datos que de los la información que tiene viene de Olmos y por lo tanto cuando tenemos una relación muy estrecha entre este texto de 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 y este texto de Mendieta es muy probable que la intermediaria haya sido el texto de Olmos aquí también tenemos un texto que se parece mucho a este ven acá va utromer ven acá fulano me parece también que algo que es probable es que las metatextuales referentes a los conventos de frayes menores que se observan en la historia de Mexic cuando se evoca un lugar donde había uno hacen pensar que un franciscano podría haber escrito el texto fray Andrés de Olmos sea franciscano pero también lo era TV bueno aquí es un un texto también que es común entre la historia de Mexic y Mendieta por lo tanto siendo que Mendieta se inspiró de Olmos es muy probable que digamos el texto intermediario entre el texto de Mendieta y el texto de TV haya sido el texto de Olmos bueno aquí aquí tenemos a los actores de don Antonio de Mendoza Andrés TV posiblemente fray Andrés de Olmos no hay una prueba fehaciente de ello pero es muy probable que haya sido uno de los que escribieron digamos el original en español a partir del cual Andrés TV hizo su historia de Mexic y que también haya estado presente cuando los pintores que vemos a la izquierda ahí los tajuelos indígenas y los tlamatenines indígenas elaboraron el Códice Mendocino muchas gracias gracias